Salmo 148, Aleluya. Alabá a Yahvé desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle, ángeles suyos todos, todas sus huestes, alabadle. Alabadle, sol y luna, alabadle todas las estrellas de luz, alabadle, cielos de los cielos, y aguas que estéis encima de los cielos. Alaben ellos el nombre de Yahvé, pues él ordenó y fueron creados. Él los fijó por siempre, por los siglos, ley les dio que no pasará. Alabá a Yahvé desde la tierra, monstruos del mar y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso, ejecutor de su palabra, montañas y todas las colinas, árbol frutal y cedros todos, fieras y todos los ganados, reptil y pájaro que vuela, reyes de la tierra y pueblos todos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y doncellas, también, viejos junto con los niños. Alaben el nombre de Yahvé, porque sólo su nombre es sublime, su majestad por encima de la tierra y el cielo, el realza la frente de su pueblo, de todos sus amigos alabanza, de los hijos de Israel, pueblo de sus íntimos.